¡Ey! 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 Un sentimiento muy grande de siempre, de hace muchos años. ¿Qué años vos tenés? 68, 69. Una anécdota que recuerda, ¿eh? Una con el profe Aparicio, don Carlos Aparicio. Tenía la rodilla izquierda mal dorada. Y se me ocurre ponerme la rodilla en la derecha. Y el profe me dijo, oye, si usted tiene la rodilla izquierda mal dorada, ¿por qué se pone la derecha? Le digo, profe, porque en la izquierda me la van a dar de nuevo, mejor la otra que diga, la que está sana. ¡Bueno! ¡Ey! 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 Un orgullo para acá, para Chimpote, para José Galvez y para todos nosotros, reencontrarse con un amigo de hace entonces, y a los 19 años vino acá a la institución y... ¡Papalá! La cosa más linda que le cuento a esta persona, que estuvo un... no te puedo decir, una historia dentro del fútbol, ¿no? Entonces juntarse acá con los amigos de hace 38 años, es algo que... ¿Cómo te puedo decir? Es algo que llena de alegría y de... que todos están bien, por lo menos de salud, y seguimos practicando lo que nos gusta hacer, ¿no? Encontrarse con César, pues, es un... es un placer. Aparte que yo no tuve el placer de jugar con él acá en el Galo, porque cuando él llegó yo me fui a... a jugar a Chiclayo, pero he tenido la oportunidad de jugar con él en la selección, y en la alianza que me... me... hubo este... un encuentro que... llamaron a la Unión Guaral, y... y... y fue más reforzada la alianza. Entonces tuve esa oportunidad. Y ahora volverme a encontrar de nuevo con César, pues, es vivir gloria de... de antaño. Un motivo de alegría es que... que esto va a servir para todas las personas. ¿Tú te recuerdas mucho a estas cosas? Es uno de los recuerdos más vividos. Yo jugué hace mucho tiempo acá, desde muy pequeños, a 19 años, y es un recuerdo... grande para mí, de... de volver a encontrarme con mis amigos con la cuadradita. Y nada... que ellos también me ayudaron a su ECC, y... es una de las cosas muy bonitas que nos publica y que también en las personas. Todos los jóvenes... eh... el apoyo de nosotros los mayores, tanto... que están en el gobierno, como los que les dijiste, las personas mayores que quedan en el caso de los mayores, cuidarlos a los jóvenes, para que practiquen el deporte de la grada. Y hoy lo que les trajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!